Cada jueves a las 5 de la tarde hora del sur de la Florida estaremos comentando y disfrutando las buenas canciones en su programa Suena la Salsa por Radionex.com Les esperamos en este espacio musical que estamos seguros van a disfrutar Suena la Salsa jueves 5 de la tarde por Radionex.com Suena la Salsa Por milenios el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad Los tiempos actuales marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano de los valores y de Dios nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 pm en Caminos de Libertad con Silfredo Naveda Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad hacia la paz hacia la justicia y hacia la democracia Caminos de Libertad todos los jueves a partir de las 7 pm con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briseño Caminos de Libertad con Silfredo Naveda todos los jueves a partir de las 7 pm a partir de las 6 am a partir de las 8 am a partir de las 8 am con su Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions 786-285-6891 Hola mis amigos, soy Broderick Serpa y quiero invitarlos a que me acompañen a una conversación de deporte como se debe. Entre amigos y con los expertos Oscar Huete, Carlos Guillén y Gustavo Méndez. Como si estuviéramos en la sala de tu casa, en Todo Deportes. Un programa interactivo que te cuenta lo último del deporte mundial y que te permite que lo comentes con nosotros. Cada sábado a las 2 de la tarde por Radio Next, la voz de la libertad. Radio 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 Next.com, la voz de la libertad. Muy buenas tardes mis queridos amigos de Radio Next, son las 3 y 3 minutos exactamente. Hoy es agosto 22, ya estamos listos para Padilla en América Radio. Ya está don Alberto Padilla del otro lado de los micrófonos. Bienvenido Alberto, buenas tardes. Acompañarnos en esta edición de Padilla en América Radio, transmitiendo Alberto Padilla, un servidor desde la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, donde, por aras del destino, caí a vivir acá. Esta es mi casa, pero tan latinoamericano y viajando por Latinoamérica como siempre. Y agradezco mucho a la compañía y el controlar los controles de mi querida Donatella Ungreda, que nos acompaña desde Miami. ¿Cómo estás Donatella? Muy bien Alberto, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu día por el momento? ¿Cómo ha estado yendo? Todo bien, afortunadamente, todo bastante bien. Qué bueno. Agotadísimo después de una sesión de gimnasio muy tremenda, muy fuerte. Pero muy bien, muy contento afortunadamente. Eso es bueno, hay que mantener la salud, el fitness es bueno, justo y necesario. No, bueno, eso es otra cosa, voy al gimnasio, fitness es otra cosa, ¿no? No tiene que ver nada con una cosa con la otra. No, pero mantenerse en buen estado físico es el... Digamos que no quiero engordar más. ¿Más? Más todavía. Oye, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos y, bueno, este es un programa interactivo y para eso los invito a que interactúen con nosotros y tenemos diversas vías. Por lo pronto tenemos dos líneas telefónicas, Donatella. Así mismo es, si usted está en los Estados Unidos, usted solamente marque el 1-786-467-8213, 786-467-8213, o si está en Venezuela, un número de teléfono de Caracas que repica aquí en Miami es el 212-210-5087, 212-210-5087. Muchas gracias. De otra manera de interactuar con nosotros es a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba Padilla News, arroba Padilla News Twitter, o en Facebook, en la página de Padilla en América, Facebook Padilla en América, o la de Alberto Padilla Economía y Finanzas. Y bueno, quiero empezar haciendo una aclaración y agradezco una aclaración que me hace, que me señala y me reclama una persona que me sigue por Twitter, Germán Morasema, quien me, muy elegantemente, muy amablemente, de hecho, él me pregunta, me cuestiona sobre lo que yo dije ayer de la nota esta sobre Daniel Ortega, que el presidente de Nicaragua, que reclamaba, o que pensaba reclamar para Nicaragua, la provincia de Guanacaste. Y yo había mencionado ahí que Guanacaste había pertenecido a Nicaragua, y Germán Morasema, que es costarricense, y que es, entiendo yo, por lo que puedo ver, también es de Guanacaste. Él, te digo que es muy amable porque él no me refuta lo que me dice, me dice, oiga, señor Padilla, yo fíjese que, yo que soy de Guanacaste, nunca habíamos sabido que nosotros perteneciamos a Nicaragua, lo que sabíamos era que éramos una provincia, vaya, éramos un territorio libre que se anexó Costa Rica. Y yo había mencionado acá que Guanacaste había pertenecido hace siglos a Nicaragua. Pues bueno, le agradezco mucho a Germán Morasema porque, o sea, me costó simplemente hacer dos clics en la computadora y comprobar que, efectivamente, es correcto. No encontré ningún dato que me dijera que Guanacaste había pertenecido a Nicaragua, y caí en un error tremendo. Yo como periodista, fíjate cómo, a pesar de uno de tantos años en la labor, caí en errores. Y te voy a decir cómo llegué yo a la idea, mi querida Donatela, para que me regañes y me mandes a la habitación, sin cenar, porque, fíjate, no, fíjate que yo me fui de vacaciones, estuve de vacaciones dos semanas recorriendo Guanacaste, justamente. Y allá en Guanacaste, no sé quién me dijo, alguien me dijo, seguramente, alcoholizado, yo, alguien me dijo a mí, no, es que Guanacaste perteneció a Nicaragua. Alguien me lo comentó, yo, alguien, no sé quién, pudo haber sido igual un turista extranjero, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo, no, es que Guanacaste perteneció a Nicaragua. Y yo me quedé con esa idea. Y luego, cuando leo la nota acerca de Daniel Ortega, que reclama a, que podría reclamar a Guanacaste como nicaragüense, yo ligué las dos cosas y dije, bueno, claro, pues, por supuesto, porque Guanacaste perteneció a Nicaragua. Si no, ¿de qué otra manera o por qué Daniel Ortega va a estar reclamando a Guanacaste? ¿Hace sentido mi razonamiento, no es cierto? Por sí, sí, porque en ese momento pensaste que la persona que te lo estaba diciendo tenía credibilidad y te quedaste con esa idea. No nada más la persona que me lo dijo, sino también pensé que Daniel Ortega tenía un poquito de credibilidad. Bueno, es que fíjate, fíjate mi razonamiento, porque yo dije, ay, claro, pues si lo dijo Daniel Ortega, que reclamaría como nicaragüense a la provincia de Guanacaste, es porque es verdad lo que me dijeron, que Guanacaste perteneció a Nicaragua. Pero ahora que me comprueban que no es cierto que Guanacaste nunca perteneció a Nicaragua, entonces definitivamente pienso que Daniel Ortega está loco. ¿Me explico? O sea, yo no hice bien mi tarea, pero aparte entonces al otro está peor que yo. Daniel Ortega está completamente loco, ¿dónde se le ocurre? Al rato también Pérez Molina de Guatemala también va a decir lo mismo entonces. Bueno, saca la cuenta, es que son audaces, era lo que te decía ayer, a los tipos se les ocurre la genial idea, la tiran y como los demás los agarran siempre de esproviso. Bueno, pues Daniel Ortega me hizo caer en mi propio descuido y yo dije, no, pues si Daniel Ortega lo dice es que lo que yo escuché es que era cierto, pero resulta que no. Entonces, muchas gracias a Germán Moracema, bien que pedí que interactuaran conmigo e interactuaran. Le agradezco muchísimo que me haya dado ese dato. Efectivamente, Guanacaste nunca perteneció a Nicaragua, se anexó por sí mismo a Costa Rica y Daniel Ortega, ¿de dónde se sacó? ¿De dónde se sacó Daniel Ortega esa declaración de que quiere anexar o que pretende anexar a Guanacaste? Pues ¿de dónde se la sacó? Mejor no sé, no quiero decir porque no sé. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, por cierto que hay confirmación y tengo confirmación de que efectivamente sí se dieron la marcha, sí se dio la marcha que había yo comentado ayer acerca de esta marcha de la presidenta Chinchilla en contra de las declaraciones de Daniel Ortega, que francamente, después, francamente, después de que ya me enteré de que no, nunca perteneció a Guanacaste a Nicaragua, yo no sé por qué Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, le da tanto crédito a Daniel Ortega, francamente. Mira, no sé, velo como desde el punto de vista de conectividad, de conectividad, de conexión con su gente, pero de verdad que personajes como Daniel Ortega y todos estos gobernantes del ALBA tiran el anzuelo, necio el que lo pesca. Pues la verdad que sí, me quiero suponer, pensando maquiavélicamente, quiero suponer que Chinchilla está tratando de agarrar un acicate algo que la una con el pueblo, porque está en niveles de popularidad muy, muy bajos dentro de Costa Rica y se me ocurre que tal vez ella está pensando que a lo mejor pueda tomar a Daniel Ortega, porque no es la única diferencia que tiene Costa Rica con Nicaragua, también tiene una diferencia ahí limítrofe y etcétera, y tal vez se me ocurre que para Chinchilla pueda pensar que le pueda acrecentar un poquito la popularidad tan baja que tiene en Costa Rica, porque de otra manera no me puedo explicar cómo se le hace tanto crédito, cómo se le da al presidente de Nicaragua en sus declaraciones. El presidente de Nicaragua tiene respeto mío en cuanto al manejo de la economía de Nicaragua, que va bastante bien, pero a la hora de hablar es, como diría Jaime Bailey, tan chiflado como los otros tres chiflados. Totalmente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando acerca de la desaceleración de las economías de América Latina y señores, pues aquí hay confirmación de la desaceleración de América Latina en general y yo me atrevería a decir que abróchense los cinturones. Ay mamá, no te puedo creer. Fíjate que tuvimos... Vamos downhill. Sí, la verdad que sí. Mira que América Latina lleva creciendo y sin crisis ya más de 10 años, a partir del 2001-2002, y en este momento hay adultos, jóvenes adultos, que tendrán 22-23 años, que desde que tienen uso de razón, América Latina ha sido una región de crecimiento sin crisis. Cosa que los que tenemos más de 30 años o más de 28-29 años sabemos perfectamente bien que no era así América Latina. Pero entonces, para estos nuevos adultos, yo no veo que vaya a venir crisis, no hay motivos para pensar que va a venir crisis en América Latina, pero definitivamente los próximos 10 años en América Latina no van a ser de ninguna manera como los pasados 10 años. Y por supuesto, cuando hablo de América Latina, pues hablo de América Latina en general. Hay dos excepciones muy honrosas, donde no hay crecimiento y sí hay inflación, pero el resto de América Latina ha habido crecimiento y sin inflación. Y bueno, pues aquí está confirmación de las malas noticias para América Latina, porque la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está pronosticando una expansión menor de la proyectada, pues en prácticamente toda América Latina. está proyectando caídas o de crecimiento para Brasil y para México. Anunció en julio, para toda la región, la CEPAL en julio, para toda la región, anunció un crecimiento, un ajuste del estimado del crecimiento al 3% para toda América Latina, cuando había estado en 3,5%. Originalmente, la CEPAL había previsto que América Latina crecería 3,5%, ya lo redujo al 3% para el 2013. Obviamente no quita, apenas estamos en agosto, no quita que vuelva a hacer otra revisión. Y es más, de aquí usted se va a acordar de mí. Yo esperaría, de hecho, yo esperaría que la CEPAL vuelva a revisar a la baja su crecimiento. Ante las cifras que yo estoy viendo de los países, casi estoy seguro que de aquí a octubre, noviembre o diciembre, no importa, la CEPAL va a volver a revisar a la baja o, que es lo que es lo mismo, América Latina no va a crecer el 3% que dice la CEPAL, sino que va a crecer menos. Pero vamos a ver eso. Para Colombia está específicamente bajando su previsión de 4,5% a 4%. Para México de 3,8% a 2,8%, todo un punto porcentual. Colombia no es un punto porcentual lo que ajustó. México es todo un punto porcentual, que eso es muy fuerte. Incluso Brasil se le redujo nada más medio punto porcentual, de 3 a 2,5%. Chile ni siquiera medio punto porcentual, las reducciones del 5 al 4,6%. Aquí la noticia es México. La caída es muy importante para México de un punto porcentual de acuerdo a la CEPAL. Las estimaciones de la CEPAL señalan también que Paraguay, ya habíamos hablado de esto también, Paraguay va a ser el país que más va a crecer en el 2013, con un alza de 12,5%. ¡Guau! ¡Guau! 12,5%. El segundo que más crecimiento va a registrar en la región es Panamá, con 7,5%. 7,5% que es muy importante, pero que para Panamá es medio bajo, porque Panamá venía a estar creciendo arriba del 9, 10%, incluso 11%. Perú, el tercer país que más va a crecer en la región, 5,9%. Bolivia, ¿qué tal? 5,5%. Nicaragua, 5%. Y Chile, con 4,6%. ¿Y Venezuela? ¿Dicen algo? Argentina va a crecer 3,5%. Brasil, 2,5%. Y México, 2,8%. A Venezuela no la mencionan, pero eso significa que va a crecer menos que el 2,8% que México. ¡Oh, cielos! ¡Qué horror! Porque va por orden de crecimiento, ¿no? Ya veo. Y no, en la nota no se menciona Venezuela, desafortunadamente. ¡Qué pena! Pero, es decir, lo que sabemos por lo pronto es que Venezuela va a crecer menos de 2,8%, pero si le pones a la inflación del 30, 35%, le matas tú cualquier crecimiento que tengas, lo mataste. Obviamente. Obviamente, ¿no? Ahora, dime una cosa. Paraguay, estiman que va a crecer un 12% en base a qué? ¿Cuál es la actividad económica que debería propiciar ese crecimiento? La nota no lo dice, pero a Paraguay le está ayudando mucho una fuerte exportación de carne. Hoy Paraguay exporta más carne que Argentina. ¿Oh, sí? Absolutamente. ¡Oh! Hoy Paraguay, esto nadie lo sabe, es el secreto, el pequeño secreto sucio, pero gracias a... Mira, que te voy a decir una cosa. Yo no, vaya, no voy a quitarle crédito a los paraguayos, pero los paraguayos efectivamente han hecho las cosas bien, pero en realidad esto viene por las malas, por lo mal que lo ha hecho Argentina. Ya veo. O sea, la producción de carne de Argentina se desplomó, por eso Paraguay hoy exporta más carne que Argentina. ¡Wow! Y bueno, ahí está. Esa es una de las determinantes del crecimiento tan importante para Paraguay este año, que va a ser el país que más va a crecer, con mucho más de un 10%, un 12,5% para este país. Bueno, nos alegramos por ello. Ellos tienen un gobierno nuevo, crecimiento en puertas, ojalá que todo salga bien. Así es, ojalá y que todo salga bien. Bueno, otra nota interesante. Vamos a hablar de las ciudades más caras del mundo, que acaba de salir hoy la nota, y me pareció a mí, estas notas siempre me parecen súper interesantes. Entonces, de acuerdo con el estudio, a ver, de acuerdo con el estudio Costo de Vida 2013, de la firma Mercer, entre las ciudades de la región más costosas para vivir, figuran, ya sabíamos, ayer estuvimos hablando de eso, Sao Paulo, Brasil, que se ubica en el lugar 19 del conteo global, Sao Paulo es la ciudad más cara de América Latina, Vancouver en Canadá, en el lugar 64, perdóname, Vancouver es la ciudad más cara del continente americano. ¿En serio? Sao Paulo es la ciudad más cara del continente americano. A nivel global es 19, uno en el continente americano. Vancouver es el segundo en el continente americano, número 64 a nivel global. Y San José, Costa Rica, se sitúa en el 126. Interesante. Ahora, Luanda. ¿Tú sabes dónde está Luanda? Ay, Dios. Luanda. ¿Es qué? Eso no está, no quiero decir una estupidez, ¿continente africano? Te pesqué, como dicen, en toda América Latina dicen te pesqué, en los países caribeños te dicen te cogí. Y aquí dicen gacha. Gacha. Vas para acá y dicen gacha. Te agarré. Ok, Luanda, la capital de Angola. Ah, ¿viste? Es la ciudad más cara del mundo. Continente africano, por lo menos hasta ahí lo acerqué. Bueno, ya no ibas a decir que era el Caribe, ¿verdad? No, no, no. Luanda, la capital de Angola, es la ciudad más cara del mundo, seguida de Moscú y Tokio, según la encuesta de costo de vida de Mercer. La encuesta incluye 214 ciudades en cinco continentes y mide los costos comparativos de más de 200 artículos en cada lugar, incluido, por supuesto, transporte, comida, vestimenta, artículos para el hogar y entretenimiento, usando como referencia a Nueva York. Nueva York es la referencia. Oh, sí. El sondeo detectó, pues, fuertes diferencias en el costo de estos artículos. Por ejemplo, el costo de una taza de café en Managua es de 1,54 dólares en comparación con los 8 dólares con 29 centavos que cuesta en Moscú. Una hamburguesa en un local de comida rápida cuesta 3,62 dólares en Calcuta, India. Ay, no puede ser. A ver, ¿qué? ¿Cuánto cuesta una hamburguesa en Caracas en dólares? Depende de cómo lo calcules. Bueno, aquí tú vas a decir cómo lo calcula Mercer. Tú vas a decir cómo lo calcula Mercer. Ajá. Mercer dice que una hamburguesa te cuesta 3 dólares con 62 centavos en Calcuta y que en Caracas te cuesta 13 dólares con 49 centavos. Bueno, sí, tiene sentido. A ver, si yo voy, si yo voy a Caracas con mi tarjeta de crédito americana y me meto a una hamburguesería en Caracas y compro y pago una hamburguesa con mi tarjeta de crédito que voy a pagar yo en Estados Unidos, ¿cuánto me va a costar la hamburguesa? Es que no creo que puedas pagar con tu tarjeta de crédito allá en dólares. No creo que pudieras hacer eso porque tú tendrías que haber comprado dólares en efectivo. No, espera, 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 espera. Porque el control de cambio implica que tú no puedes usar tu tarjeta en un cajero allá. No puedes. No, no, no un cajero. No, yo soy un americano. Yo soy un americano que no hablo yo español. Yo voy a Caracas porque me gustan las venezolanas y yo me quedo y me entro a un restaurante a pedir una hamburguesa. Cualquier ciudadano del mundo entra a un restaurante en cualquier país del mundo y paga con su tarjeta de crédito. ¿Qué no puedo pagar con mi tarjeta de crédito en una hamburguesería en Caracas? No creo. ¿Cómo que no puedo? Creo que tienes que pagar solamente en Bolívares. Y eso significa que debes haber ido o a una casa de cambios en el aeropuerto o algo por el estilo. Si una persona de Venezuela va a una hamburguesería en Caracas, ¿puede pagar con tarjeta de crédito? Si es en Bolívares, sí. Pero no importa, la máquina no detecta. La máquina no detecta si eres venezolano o si eres americano. El control de cambio es tan apretado allá que solamente el Estado es el que va a poder darte o quitarte los dólares siempre y cuando tú pongas Bolívares up front. Tú no puedes usar una tarjeta que tenga dólares en ninguna máquina de ningún comercio allá porque implicaría que hay de alguna manera libertad de movimiento con el dólar. No puedes hacer eso. Tienes que haber cambiado un billete de 100 en Bolívares. Ellos no te reciben dólares allá de ninguna manera, ni en forma de tarjeta de débito, ni en forma de tarjeta de crédito, nada. Pero escucha esto, escucha esto. Y me encantaría que alguien de Venezuela nos pudiera llamar para que nos aclare la situación. Y mira que no te estoy refutando, no te estoy refutando, pero tú también vives en Estados Unidos. Claro. Entonces, igual que yo, porque esto es lo que va a pasar. Es que lo que va a pasar, de acuerdo a lo que yo entiendo, yo no he estado en Venezuela, pero lo que debe estar pasando es que yo pago con mi tarjeta americana la hamburguesa. El negocio recibe bolívares, los bolívares normales que vale la hamburguesa, pero a mí me cobran en dólares al tipo de cambio oficial. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que va a suceder. O sea, ¿me explico lo que te digo? La hamburguesería va a recibir los bolívares que dice el menú que cuesta la hamburguesa. A la hamburguesería no le importa. Ellos van a recibir los bolívares normales que dice que cuesta la etcétera. A mí es el que me van a cobrar la diferencia de tipo de cambio. Mira, la verdad es que no sé exactamente cómo es el tránsito exacto, cómo es el procedimiento exacto. Yo solo sé que tú con una tarjeta en dólares, creo que un sistema bancario allá o una máquina normal de un punto de venta no te la recibiría, sencillamente no la leería. Tú estás hablando, y yo puedo entender, y seguramente estás hablando de una tarjeta de débito en dólares. Porque es como si fuera un cheque. Tú estás pagando en dólares. Yo no estaría pagando en dólares, yo estaría pagando en bolívares con mi tarjeta americana. Tú cuando tú vas a cualquier parte del mundo y pagas con tu tarjeta americana, tú no estás pagando en dólares al negocio. El negocio está recibiendo su plata en la moneda local. A ti te cobran en dólares al tipo de cambio. Sí, lo entiendo, claro, obviamente. Entonces, yo lo que creo que está pasando es efectivamente que si yo voy a Caracas y yo pago con mi tarjeta americana, a mí, en mi estado de cuenta, cuando yo regrese a mi casa en Estados Unidos, mi estado de cuenta va a decir que yo compré una hamburguesa en Caracas a 13 dólares por 49 centavos. Eso es lo que va a pasar. Mira, te confieso que el mecanismo, nuevamente, el mecanismo no lo conozco, pero yo creo que si no es imposible, por lo menos es improbable, que un sistema X, aunque el comerciante reciba bolívares y a ti te cobre la diferencia en dólares, etcétera, etcétera, yo dudo que ese instrumento de pago te lo reciba siquiera un sistema de punto de venta allá. Pero dime una cosa. Entonces, si yo voy al hotel, a un hotel de lujo en Caracas, el Intercontinental, y yo me quedo toda una semana, ¿qué? ¿No puedo pagar con tarjeta de crédito? Claro que tengo, por supuesto que voy a poder pagar con tarjeta de crédito, pero si no, ¿cómo pagas el hotel? Puede que el hotel, puede que el hotel pudiera recibirte eso, pero un negocio común y silvestre, un restaurante pequeño, una hamburguesería, algo, lo dudo. ¿El que reciba tarjeta de crédito? Si pudiera ser de repente un hotel de cadena, de cadena hotelera, por ejemplo, mundial en una de estas, pero de verdad, el mecanismo no lo conozco, yo tengo entendido que no te lo reciben a menos que tú le presentes ahí bolívares. Aquí habla una hamburguesa de local de comida rápida, es decir, que está hablando de McDonald's. ¿McDonald's no te recibe tarjeta de crédito en Caracas? Sí, en Bolívares sí. Bueno, yo creo que entonces también se tiene que poder en cualquier tarjeta de crédito, porque el restaurante nuevo, el McDonald's, recibe los bolívares normales. O sea, si yo voy a McDonald's y un venezolano está enfrente de mí y él paga una tarjeta de crédito, a él le bajan bolívares de su tarjeta de crédito y voy, entro yo, y a mí también me van a bajar bolívares. Exactamente lo mismo, para McDonald's es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es que es lógico lo que me estás diciendo, obviamente que sí es lógico. Por el contrario, yo estoy metiendo dólares a Venezuela. Yo lo sé, pero como tú no los puedes meter al sistema normalmente, tiene que pasar necesariamente por el régimen, entonces ahí es donde no sé exactamente cómo funciona. Pero si te parece, lo voy a poner aquí en Twitter a ver quién me sabe contestar eso. Bueno, listo, porque sí, así será interesante. Bueno, vamos a movernos para esto. Y una entrada de cine en Johannesburgo, en Sudáfrica, cuesta 5 dólares con 91 centavos, en comparación con los 20 dólares que te cuestan Londres. Este estudio indica que entre las ciudades de la región más costosas para vivir, figuran Sao Paulo, en Brasil, como estábamos diciendo, luego sigue Vancouver, San José, Costa Rica. En tanto, la Ciudad de México es la ciudad más cara para vivir en México y ocupó el lugar 138 en el listado de la motocicleta con mayor costo de vida para empleados extranjeros. Expone que algunas localidades de América del Sur descendieron debido al debilitamiento de sus monedas locales frente al dólar estadounidense, en tanto que otras urbes subieron en dicha escala a causa de la inflación sobre bienes y servicios. Las ciudades europeas dominan los primeros puestos del listado de las más caras del planeta para expatriados, pero varias ciudades de Asia se ubican entre los primeros 10 lugares, mientras que Luanda, Angola, como decíamos, ocupó el número uno. Entre las ciudades más inasequibles en el mundo destacan, como decíamos, Luanda, luego sigue Moscú, Tokio, Chad y Yemená. Singapur, Hong Kong, así como Ginebra, Berna y Zurich, todas en Suiza. Y mira, dice que Luanda es la urbe más cara para vivir, aun cuando es uno de los países productores de petróleo. Y lo anterior debido a que los precios de productos importados y alojamiento que cumpla con las condiciones necesarias, dijo la directora, lo anterior debido a los precios de productos importados y alojamiento que cumplen con las condiciones necesarias. Bueno, pues ahí está, las ciudades más caras para vivir en el mundo y me pareció que era interesante compartirlo con ustedes. Al respecto, le voy a leer también otra nota muy similar a este respecto que aparece en el diario El Norte de la ciudad de Monterrey, en México. Estaba leyendo este diario y me encontré con esta gráfica que me pareció muy, muy interesante y la cual le voy a compartir en este momento. Ahora, esta es una gráfica, una medición de cuántos minutos de tu trabajo en salarios te cuesta una Big Mac en diferentes partes del mundo. ¿Con cuántos minutos de tu trabajo, traducido en dinero, tú compras una hamburguesa Big Mac de McDonald's? ¿Sí? Ajá, interesante. Entonces, en Australia, por ejemplo, se puede comprar una Big Mac con 18 minutos del salario mínimo de Australia. Esto es según un análisis de una firma que se llama Business Insider. Al hacer el ejercicio para México, el requerimiento de horas salario para adquirir esta hamburguesa Big Mac es de alrededor de 5 horas. O sea, en Australia te toma 18 minutos de tu tiempo como asalariado mínimo, mientras que en México te toma 5 horas para comprar la misma hamburguesa. Ya, mira lo que me responde aquí un seguidor en Twitter, el señor Álvaro Rivas. Me dice, Radio Nex, la consulta que hice fue, si yo fuera turista americano y entrara a un restaurante y pido una hamburguesa, ¿puedo pagarla con mi tarjeta de débito en dólares? Y entonces el caballero me contesta. No, está prohibido por la ley de ilícitos cambiarios y además bloqueado por el sistema de TDC. Aquí hay una, no, esta es otra cosa, es otra interacción. Parece que no puedo. Pero espera, haz la misma pregunta y cambia débito por crédito. Yo te hice la aclaración, débito es diferente. Yo te hago una tarjeta de crédito, porque débito es prácticamente lo mismo que efectivo, es como si fuera un cheque, crédito no. Ok, vamos a poner aquí. Y si fuera de crédito, vamos a ver. Exacto, crédito. Bueno, entonces decíamos que una Big Mac en Australia la compras con 18 minutos de tu trabajo, de tu trabajo asalariado mínimo en México con 5 horas. En la India, ahora estamos hablando en minutos, porque esto es en minutos. 5 horas son 282 minutos. En la India, tienes que tener, te cuesta 347 minutos, o sea, más de 5 horas de tu trabajo para comprarte una hamburguesa. Casi un día, casi una jornada entera. Casi una jornada entera. Este es el poder adquisitivo. Esto te habla del poder adquisitivo de tu salario. Entonces, la India, 347 minutos para comprarte una Big Mac. México, 282. China, 183 minutos, que es mucho más abajo que México. Bastante, son 100 minutos más abajo que México. Pero que, sin embargo, ha venido subiendo. Y con eso siento, fíjate que otra reflexión que te voy a hacer aquí, con esos 180, con esos 100 minutos de diferencia, con ese poder adquisitivo de diferencia, con lo que ha subido, porque antes, esta gráfica, antes, en los años anteriores, te apuesto que hubiera sido... A ver, déjame, 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 déjame estoy, déjame pienso lo que voy a decir. Ajá, va a ver. Porque no quiero decir una burrada. Ahora, este, sí, ya, es que efectivamente, sí, no. En China ha ido bajando la cantidad de minutos, ha ido bajando. O sea, se está reduciendo, quiere decir que está mejorando el poder adquisitivo. Está mejorando el poder adquisitivo. ¿Por qué está mejorando el poder adquisitivo? Porque los salarios están subiendo. Y como los salarios están subiendo, ahora ya es de 100 minutos la diferencia entre China y México. Muchas empresas chinas están saliendo de China, muchas empresas en China están saliendo del país para venirse a México. Porque México es más competitivo. O sea, que en una de estas México se convierte la nueva China para China. México le ha estado haciendo mucha competencia últimamente a China, precisamente porque los salarios en China han estado subiendo. Entonces, si los salarios chinas suben y le factoreas el transporte, la distancia, etcétera, entonces México se hace mucho más atractivo hablando para Estados Unidos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ves? Entonces, en China 182 minutos para comprarte una Big Mac, en Brasil 172, en Grecia 53 minutos, en Estados Unidos 35 minutos de tu trabajo en Estados Unidos. Sí, y hace sentido, pero en Estados Unidos el salario mínimo creo que son como, creo que son 8 dólares la hora aproximadamente. Aquí en Florida creo que todavía no llega. ¿No? Entonces, ¿cuánto será el salario mínimo? Depende de cada estado, pero aquí en Florida todavía son 7 y algo, 7, 7, 80. Ah, bueno, sí, ve lo que te decía, aproximadamente 8 dólares, ¿sí? Y si tomas en cuenta que la Big Mac te cuesta unos 3 dólares, aproximadamente 3.50, ¿no? Creo yo, pues entonces sí, 35 minutos de tu trabajo. Claro, en proporción sí. Japón 31 minutos, Reino Unido 23 minutos, Francia 22 minutos y Australia 18 minutos para comprarte de tu trabajo para comprarte una Big Mac. O sea que el que mejor poder adquisitivo tiene es el salario de Australia. De los australianos. Así es. Bueno, pues ahí está. Me parece una nota interesante para compartir con ustedes. Bueno, esta es una nota, esto que voy a leer es notable, es notable, es de significancia, porque habla de la agresividad de alguna empresa para ir a comprar, ir a lo que se le llama en Estados Unidos, lo que se le conoce en inglés como el bottom fishing, ¿no? Alguien que aprovecha una oportunidad de ir a comprar donde los precios están baratos. Y me refiero a una mexicana que fue a comprar una empresa española, porque las empresas españolas necesariamente están muy baratas, están tan alicaídas, están emproblemadas, con tan poca demanda, que están baratas. La empresa mexicana, ADO, pionera en el transporte de pasajeros en México, cerró ayer la compra del grupo Avanza, líder español en el pasaje urbano y en estaciones de autobuses y segundo operador nacional de tránsito de largo recorrido. En un comunicado, el grupo Avanza de España indicó que esta transacción efectiva con fecha a partir del 21 de agosto fue asesorada por el Deutsche Bank y se enmarca en la estrategia de internacionalización de la empresa mexicana, el grupo ADO. y este, y bueno, es una, lo demás es PR, etcétera. La llegada del grupo ADO es garantía de calidad y estabilidad. Te dije que era PR. Pero el punto es este, el punto que hay una mexicana y ojalá hubiera muchas empresas latinoamericanas más que fueran a hacer compra de fondo, pesca de fondo, pesca de mar de fondo, bottom fishing de empresas abaratadas por la crisis en España porque hay muchas oportunidades, francamente, hay muchas oportunidades en España para comprar y una empresa mexicana está un ejemplo que fue y se avanzó y se lanzó porque fíjate que la ADO, hasta donde yo entiendo, no tiene operaciones en ningún otro país, no tiene operaciones ni en Guatemala ni en Estados Unidos ni en nada. Es la primera aventura que hace en el extranjero y se fue hasta el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, a uno me responden en relación a que si fuera de crédito la tarjeta, lo que sí nos precisaron fue cuál es el salario mínimo en Florida, que es $7.79, me pelé por un centavo. Me pelaste por un centavo. Yo te voy a decir una cosa, como mi salario mínimo es cero, yo por eso no sé cuál es el salario mínimo en la Florida. Bienvenido al club. Exactamente. Entonces, a mí cuando dicen ¿cuál es el salario mínimo? Todo lo que entra es bueno. Exactamente, exactamente. Bueno, en Argentina, LAN Argentina, que es filial de LAN Chile, advirtió que podría dejar de hacer vuelos de cabotaje en Argentina luego de ser intimada por el gobierno para que abandone su hangar en el aeroparque en Buenos Aires. ¿Y eso por qué? En Buenos Aires hay dos aeropuertos, que es uno el internacional y otro el de vuelos nacionales. El de vuelos nacionales es el aeroparque que está adentro de la ciudad. Y la verdad de las cosas es que Aerolíneas Argentinas, que es del gobierno y que aparentemente de acuerdo a los reportes de prensa el hijo de la presidenta Kirchner tiene mano metida ahí en Aerolíneas Argentinas, ha estado intimidando mucho a LAN. LAN es una empresa privada, Aerolíneas Argentinas es una empresa del gobierno, LAN es mucho más eficiente que Aerolíneas Argentinas y en su momento a LAN se le ha dado permiso de volar, de establecer una aerolínea nacional de Argentina que era LAN Argentina. Ok. y las 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 intimidaciones y las protestas contra LAN llevan ya mucho tiempo. Yo recuerdo que la última vez que estuve yo en Aeroparque en este aeropuerto fue hace dos años exactamente. Fue en julio de hace dos años que fui de vacaciones. Fui con mi hijo y estábamos ahí en Aeroparque porque íbamos a tomar un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Iguazú y esto fue hace dos años y yo me acuerdo que adentro de Aeroparque en ese momento había una protesta muy grande con tamboras taca, 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 contra LAN. Entonces ya esto viene desde hace mucho tiempo y ahora la operación y lo siguen intimidando. Ahora resulta que a ver la compañía LAN fue intimidada o intimada la noche del martes por el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos a desalojar en diez días el hangar que ocupa en la terminal de Aeroparque. LAN dice que tiene un contrato de arrendamiento de ese hangar hasta el año dos mil veintitrés pero este organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos le dice te me sales y te me sales ya y LAN dice la operación de la empresa es inviable sin el hangar y si nos lo quitan pues nos veríamos obligados a dejar de volar a los catorce destinos de Argentina dijo el director de asuntos corporativos de LAN Argentina esta intimación oye intimación o intimidación mira intimar es que yo te exhorto a que tú hagas algo cuando alguien está haciendo una intimación de pago o sea que te págame intimidar intimidar es como se llama atemorizarte oye pero yo hubiera pensado yo pensaba en mi léxico este romántico porque yo todo mi léxico es romántico yo pensaba que intimar es ser íntimos también también esa es otra acepción de la palabra pero en ese en ese contexto intimar es llamarte a capítulo decirte epa págame o epa desalójame el sitio ah mira tú no la conocía en ese contexto yo para mí era intimidar o intimar de que somos íntimos bueno la compañía LAN de Argentina fue intimada la noche del martes por el organismo del sistema la ORSNA a desalojar en 10 días el hangar que ocupa en la terminal de la capital y esta intimación se basó en la norma de 2012 que dispuso que aeropuertos Argentina 2000 que opera la terminal debía ceder desde el 1 de agosto las instalaciones que sirvan de guarda y mantenimiento de aeronaves de menor porte para uso exclusivo del estado las líneas que operan vuelos regulares las empresas que ofrecen servicios de rampa bueno pues ahí está este asunto el 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 problema de todo esto espérame el problema de todo esto es que el problema de fondo es que es el gobierno mismo el que está sacando afuera a LAN y acá me queda claro y esta es la parte más trágica de todo me queda claro que el gobierno no le importa en lo más mínimo dejar sin trabajo a cientos de empleados que hoy son empleados solo para favorecer a la línea nacional que es aeronaves argentinas y esa es la parte que me parece muy muy catastrófica de todo esto es una tragedia bueno tú sabes cómo es albertico mamá santísima está cobrando por protecciones si tú no pagas protección tiene que desalojar pero en este caso no ponen bombas ni cosas de esas sino que por favor desaloje es mafia bueno pero ahí tienes al propio gobierno porque esto depende del gobierno el gobierno no le importa y no le interesa por lo visto sacar este sacar dejar de sin trabajo a cientos de argentinos porque el final de camino son argentinos exacto son argentinos pero bueno ahí está esto con LAN vamos a ver cómo se desarrolla ahora resulta que el gobierno de Brasil contrató a 4 mil médicos cubanos para trabajar en el país como parte de un programa oficial de reclutamiento de galenos extranjeros para cubrir el déficit en el sector público esto lo informó el miércoles el ministerio de salud el ministro de salud que se llama nada más y nada menos que Alexander Padilla 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 tocayo tuyo casi exactamente esto es Padilla en portugués que es Padilla firmó un acuerdo de cooperación a través de la organización panamericana de la salud para realizar la contratación colectiva y no directamente con el gobierno cubano en esta sociedad con Cuba recibiremos por medio de la OPS médicos con criterios que el ministerio de salud estableció el ministerio solicitó médicos con experiencia profesional médicos con experiencia internacional sobre todo en países de lengua portuguesa dijo el ministro de la prensa un primer grupo de 400 médicos llegará al país próximo fin de semana y pasará por una evaluación de tres semanas el resto irá llegando por partes hasta finales del año y la pregunta que yo tengo y te la hago a ti Donatella porque tú vives en Miami y eres venezolana ¿cuántos médicos le sobran a Cuba? porque ya de por sí hay miles de médicos cubanos en Venezuela mira en relación a eso me sorprende mucho porque aproximadamente hace tres o cuatro meses yo había leído justamente en ese sitio web que se llama Infobae que Brasil finalmente había rechazado traer médicos cubanos eso por una parte ahora resulta que sí después de todo los van a contratar primera sorpresa un grupo sindicalista brasilero dice que ellos van a trabajar van a tener un trato casi que de esclavo pero uno de los elementos de exportación cubano son los médicos ellos los despachan en tres años y los montan y los mandan a los distintos países el Estado cubano cobra una fortuna por ellos y ellos de cambio le dan no sé 200 dólares o 150 al mes y con eso medio sobrevive el médico cubano pero es un elemento de exportación cubano el médico y acá la nota dice que no es con el gobierno cubano con quien se va a hacer la transacción según la nota ¿y entonces con quién? si todo lo controla el Estado cubano bueno te lo acabo de leer sorprendente a ver te lo acabo de leer pero déjame ver a ver si te lo encuentro otra vez acá porque lo acabo de leer sí, sí eso me llamó sobre todo ese punto fue el que me llamó la atención si no es con el Estado cubano ¿con quién lo van a hacer? porque el Estado cubano es el que maneja eso a menos que se hayan inventado una compañía ad hoc y entonces pero ahora háblame de la experiencia ¿qué tan buenos son los médicos cubanos? tú que en Venezuela llevan mucho tiempo operando ¿qué tan buenos son? entiendo que bastante malos no, ¿en serio? en serio con conocimientos muy básicos no seas crítica te lo juro te lo juro pregúntale primero pobrecitos son gente que de verdad funcionan bajo amenaza porque los los siembran en barrios populares venezolanos allá donde hay gente muy buena pero también hay gente muy mala y han habido situaciones en las que los médicos han cometido gravísimos errores y después la gente ha tenido que llevarse a sus enfermos sacarlo del barrio y volverlo a meter en un hospital venezolano que a su vez también está desprovisto de verdad aproximadamente 1500 médicos cubanos en Venezuela han huido y se han venido parte aquí a Miami parte a España han salido ahí 1500 han huido de Venezuela han tenido que huir porque han tenido que huir porque aprovechan el haber sido sacados de Cuba y dentro del caos y de la manera como se llevan las cosas adelante que nunca le hacen suficiente seguimiento a algo y esto beneficia a estos profesionales han logrado huir pero el mismo sistema de vigilancia que les imponen la misma hambre que pasan no les pagan su salario y tienen escasamente 3-4 años de preparación tienen una preparación muy básica y realmente es poco lo que pueden hacer de verdad que es muy mala la preparación que ellos tienen no son médicos vienen a un nivel de técnico que lástima porque Cuba venía venía siendo conocida por ser un país que tenía una buena escuela de medicina dices bien venía de ser conocida pero quien es el que controla todo lo que tiene que ver con Cuba el estado cubano si al estado cubano le sirve que tú creas que la medicina cubana es de lo mejor eso es lo que va pero ahí está la salud de Hugo Chávez lo tomaron los médicos cubanos hicieron una cantidad de tratamientos aquí pongo yo los deditos entre comillas habiendo habiendo muchísimos profesionales y oncólogos estupendos en Venezuela y se lo llevaron para allá y lo terminaron matando porque le hicieron tratamientos innecesarios lleva eso a nivel de barrios en Venezuela donde por ejemplo un niño que tiene una piernita rota por alguna causa un accidente se rompió entonces lo inyesan hasta el cuello o le dejan el brazo mal armado si se rompe un brazo se lo dejan mal posicionado y tienes que volver a quebrárselo para volvérselo a poner en posición original mira la preparación es muy escasa y ellos hacen lo que pueden porque son esclavos ellos también son esclavos Alberto son esclavos bueno pues sí aquí reiterándolo repitiendo dice dice que el ministro de salud de Brasil Alexander Padilla firmó este acuerdo de cooperación a través de la organización panamericana de la salud para realizar la contratación colectiva y no directamente con el gobierno cubano o sea que finalmente vaya el intermediario está el OPS pero finalmente es con el gobierno cubano como tú dices pero finalmente es teniendo intermediarios a la OPS bueno pues bueno pues ahí está y si son tan malos pues entonces vaya esperemos que el gobierno de Brasil no esté cometiendo el error de meterse de tener dos problemas porque ahora nada más tiene un problema que es la falta de médicos dos problemas es tener falta de médicos y encima los médicos que tiene son malos exactamente mira lo que me escribe una persona en Twitter la persona que se llama JC Figueredo los médicos cubanos no tienen preparación y adoctrinan a la población no conocen medicamentos actuales no van a seminarios internacionales y desconocen nuevas tendencias médicas bueno pues ahí está evidentemente mínimo sea de percepción o sea lo que sea pero evidentemente hay una hay voces muchas voces que hablan de la mala calidad de los de los médicos cubanos bueno pues una lástima definitivamente una lástima bueno déjame déjame también menciono una nota que me hicieron llegar ayer que me gustó mucho sobre esto es aquí en Estados Unidos sobre cuánto te cuesta tú sabes para un niño que nació en el 2012 o sea el año pasado ok cuánto te cuesta mantenerlo a ti de tu bolsillo si eres de clase media que yo soy de clase media tú seguramente eres de clase alta pero yo soy de clase media clase media esto es aclarando una cosa clase media en Estados Unidos es alguien que gana acuérdense una cosa hay clase media hay clase media baja la clase media es muy amplia pero dentro de toda la amplitud del espectro de clase media clase media en Estados Unidos es el que gana entre 60 mil 600 y 105 mil dólares al año es decir que el que gana 60 mil 600 dólares es alguien de clase media baja y el que gana 105 mil es alguien de clase media alta y los que ganamos escasamente 25 mil al año tú eres una pobre diábala eso era la confirmación que necesitaba gracias eres una pobre diábala eres nadie loser si loser bueno entonces para alguien que es clase media de nuevo aquí en Estados Unidos clase media es entre 60 y 105 mil dólares al año para un niño que nació en el 2012 cuando cumpla 18 años tú habrás sacado de tu bolsillo 241 mil dólares wow ay que realero dios mío que no fíjate pero que no es tanto porque 240 mil dólares alrededor de unos 12 mil dólares por año que no me parece tanto no es manejable si tienes un empleo estable si es manejable es manejable fíjate que es manejable ahora esto es este esto está incluyendo espérame tantito déjame te digo esto esto incluye cuidados de la salud cuidados del niño o sea child care lo que se le llama es cuando lo pones en una con una child care es cuando le tienes una nana y cuando te lo cuida una nana y etcétera cuidados de la salud vestimenta comida techo y transportación pero no incluye no incluye universidad universidad no incluye no no eso es otra cosa eso es caso aparte pero si te incluye la educación la educación si te incluye yo creo que la educación está metida en child care porque aquí la nota especifica que no te incluye universidad pero si te incluye no dice de educación entonces en el child care debe estar la educación metida entonces si te pones a pensar son 12 mil dólares al año y francamente no es mucho si si es manejable como así es al año es aproximadamente mil dólares es manejable es bastante manejable diría yo sin embargo una parte que a mí me llama la atención bueno ahora para aquel que tenga adolescentes los adolescentes te cuestan mucho más para alimentar que los niños si que comen con el remordimiento el costo de un bebito para comer entre el cero y dos años de edad anual para ti son de mil cuatrocientos treinta dólares al año para para alimentar a un mastodonte de quince y siete años son el doble dos mil seiscientos dólares bueno tú que tienes hijos adolescentes y que te tocó tenerlos ahora en vacaciones cuánto es el gasto aproximado de un adolescente promedio en comida solo comida no no sé fíjate que los míos todavía no comen mucho es que los míos no comen mucho todavía no están en la edad el mayor tiene catorce años ah no ok y todavía no están en la edad que yo recuerdo que yo estuve verdad de que tengo hambre tengo hambre tengo hambre y me comía dos hamburguesas estos no no están todavía en eso así es que no sé no me fijo pero una cosa que me llamó la atención de esta nota que es interesante bueno fíjate aquí en Estados Unidos el que vive en clase media hoy en día destina el 30% de su salario a la casa al hogar el 30% es alto pues es una tercera parte al hogar me refiero a pagar la hipoteca etcétera los servicios electricidad etcétera 30% no me parece tan mal el 8% en cuidados de la salud 14% en transportación que eso es alto 14% de tu salario en transportación 6% en perdóname pero esto es para esto es para esto es para el muchacho para el niño para el niño para el niño ok ok 30% de lo que tú gastas en tu hijo es para darle el hogar 8% en cuidados de la salud 14% en transportación 6% en ropa 16% en comida 8% en misceláneos que son como clases de música deportes etcétera y el 18% en educación y aquí es donde 18% es en educación y child care que child care es educación es cuando tú dijas al niño en el kinder etcétera ese es el child care y también educación 18% pero fíjate lo interesante eso es para el niño que nació en el 2012 en 1960 esta proporción del 18% de hoy para educación y cuidado del niño era del 2% nada más para el niño que nació en el 1960 y que vivió 18 años su padre solamente destinó 2% de todo el gasto del niño nada más 2% en educación hoy ese porcentaje subió hasta 18% ¿y eso qué significa? ¿qué se volvió caro ahí? la educación la educación y sin hablar de la educación superior no olvídate sin hablar de la educación superior la educación pública te subió bueno no sé si decir que subió 18% pero hoy 18% de tu gasto esa es la educación de tu hijo antes era nada más el 2% tú no sé si tú has visto ese comercial de televisión de un seguro o de una forma de ahorro para el college de los niños donde se ven dos parejas hablando y tienen dos bebés que están jugando ahí y entonces ¿cómo vamos a hacer para ahorrar para el college de nuestros niños? si están hablando con un bebé entonces uno le habla a otro de un fondo de ahorro ah ¿por qué niñita? porque tú vas a ir a la universidad y son bebés o sea tienen 18 años o 17 años para ahorrar esa cantidad de plata que requiere la educación superior aquí en Estados Unidos pero ¿tú sabes por qué? ok ¿tú sabes cuánto cuánto te cuesta aquí lo estoy viendo hoy en promedio la educación anual de un chico en la universidad aquí en Estados Unidos en promedio 25 o 30 mil dólares si es en una universidad pública que publica es del gobierno si es una universidad pública el promedio son 18 mil dólares anuales si es en una privada el promedio son 40 mil eso es lo que te cuesta por eso es que el estudiante se vuelve se dedica es a ganarse la beca su vida de estudiante es a ganarse la beca para pagar la universidad una de dos una de dos se matan para ganarse esa beca y al que no se gana ninguna beca sale de la universidad totalmente endeudado totalmente yo tengo amigos que están en sus años 30 que tienen 30 y tantos años y siguen pagando el crédito estudiantil por el amor de Dios no te ha tocado mira no no conozco a nadie que haya hecho eso siguen pagando siguen pagando es que imagínate tú imagínate tú una escuela privada anual 40 mil dólares eso quiere decir que si vamos a suponer que te te fueras con una de promedio a una privada de 40 mil dólares te fueras con una de promedio con crédito simplemente con crédito entonces tienes que pedir prestados 160 mil dólares eso es una casa eso es una casa justamente y un crédito de 30 años en una casa exactamente bueno entonces por eso hay tanta gente aquí en Estados Unidos que tienen 32 33 34 años y siguen pagando sus créditos escolares sus créditos universitarios es una tragedia es una tragedia porque estos son 40 mil dólares de escuela privada pero también 18 mil dólares para una pública es mucha plata eso es demasiado dinero y por eso es que hay tanto estudiante que y estudia si acaso los primeros tres con lo que bueno te puede conseguir de una media beca y después cuando sea adulto y ya tenga una media carrera hecha entonces vuelve a la universidad fíjate tú 60 mil dólares que eres de clase media tú ganas 60 mil dólares en Estados Unidos y eres considerado de clase media baja pero eres clase media y ganas 60 mil dólares si tú tienes dos hijos que todo mundo tiene al menos dos hijos y los dos van a la universidad ahí ya se te fueron más 35 mil dólares al año nada más en la universidad de tus chicos y tú ganas 60 mil ¿cómo le haces? no puedes no, no puedes no puedes es imposible hablando de la universidad entonces que esa es la inflación más alta aquí en Estados Unidos se ha dado en los cuidados de la salud y en la educación qué bárbaro qué bárbaro ahí lo tienes tú o sea que uno trabaja para los bancos básicamente sí, desafortunadamente sí si no tienes sí, sí así es así es uno trabaja si quieres una educación y no tienes cómo pagarla bueno de ahí entonces por eso es que te recomiendan y por eso tuviste el anuncio y yo que soy muy consciente del dinero o sea muy tacaño yo efectivamente como el anuncio desde el momento en el yo saliendo del hospital cuando nacieron cada uno de mis dos hijos saliendo del hospital fui y les abrí su cuenta para el ahorro para la universidad fíjate lo que nos escribe una una oyente aquí en 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 el twitter de Radio Next la señora Silvia Vila dice en Argentina todo el que quiera estudiar una carrera universitaria puede hacerlo gratuitamente y te menciona arroba padilla news en Venezuela todavía también pero yo no me explico por qué aquí en los Estados Unidos habiendo escuelas públicas escuelas básicas primarias y de secundaria por qué no hay universidades públicas gratuitas también y que pudiera por ejemplo acceder gente que tenga buen nivel de estudio y todo eso por qué necesariamente hay que pagarla la universidad es demasiado cuesta arriba bueno en realidad supuestamente la educación universitaria es gratuita en lo que se te va es entre los libros y entre que si la hay que pagar el housing de ahí para que para que vivas ahí en la universidad las actividades extracurriculares y te cobran cuotas y etcétera pero en teoría es gratis en teoría wow no imagínate tú en teoría eso es se hace se dificulta mucho sobre todo en tiempos de crisis sobre todo en tiempos de crisis bueno pues ahí lo tienes tú este esta nota acerca de lo que te cuesta criar a tus infantes en Estados Unidos ay qué pena my friend qué pena está difícil está difícil cómo se llama este educarse educarse bien educarse con el nivel de calidad que hace falta bueno y ahora otra cosa tú puedes aspirar a tener educación 100% gratuita nada más que también otra cosa que puedes aspirar es que te suban los impuestos porque nada es gratis por supuesto y aquí menos y aquí menos bueno o sea sí lo que dice Silvia Vila es cierto será gratuita pero pues lo está pagando ella en la forma de impuestos es verdad es verdad y las universidades por ejemplo en Venezuela hay universidades públicas excelentes la Simón Bolívar la central de Venezuela y en dentro de distintas regiones de Venezuela son en teoría gratuitas para el estudiante pero el estudiante también tiene dificultades para mantenerse su pensión su alimentación etcétera etcétera el estado es el que todos los años bajo un presupuesto envía el dinero y la administración de la universidad que es autónoma es la que distribuye en formas de salario laboratorio alimentación transporte de los estudiantes y todo eso pero esas figuras aquí no se usa de verdad que no se usa no 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 así completamente gratuito no yo todavía no me toca vivir la experiencia de la universidad pero si efectivamente gratuito completamente no es en teoría es gratuito pero a la hora evidentemente no lo es así es así que bueno nada no quedará sino seguir adelante bueno la queja en Chile es precisamente evitar que la educación las instituciones se lucren o hagan dinero con la educación y eso es una de las razones por las cuales siempre hay estudiantes en la calle protestando claro que se pueda hacer o no se puede hacer solamente el país modificando ciertas leyes económicas modificando cierto tipo de impuestos y con otro subsidio del estado pudiera financiar la educación superior pero no todo el mundo tendría por qué tener derecho a la educación gratis hay algunos que pueden y que si pueden pagar que paguen y los que no pueden pagar pues que tengan acceso a la universidad gratis pero es como todo totalmente de acuerdo bueno pues llegamos al final de Padilla en América Radio no es cierto así mismo es son las 4 y 1 minuto 4 con 3 minutos tengo yo pero bueno este ah bueno pues ya muchas gracias por habernos acompañado entonces Donatela te agradezco muchísimo tu compañía tu colaboración para mí siempre es un placer y es más te agradezco que me dejes intervenir tanto se supone que el espacio es tuyo no 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 es mío porque es mío por eso te dejo ah que bueno muy bien por eso te dejo que lo hagas porque es mío justamente excelente oye muchas gracias entonces por habernos acompañado todos nos vemos mañana y que la pasen muy bien hasta mañana